Compraron su casa felicidades o tal vez modificaron su préstamo felicidades otra vez lucharon duro pero completaron su meta de tener su casita tener su casa modificar el préstamo y se van a quedar ahí el resto de sus días pues ojalá que sí y eso es lo que deseo para ustedes pero les voy a hacer una pregunta seria para usted hoy este día y tal vez no hablo tan serio muchas veces pero hoy sí les voy un poquito serio qué pasa si usted les hace falta su familia algún día y sabemos que a todos nos va a pasar verdad esos días de un día a otro le vamos a hacer falta a nuestra familia pero esperamos que sea más tarde que temprano verdad pero muchas veces la vida no es así y cosas pasan en la vida y después ya no estamos ahí si usted llega a faltar una pregunta para usted su familia va a estar protegida van a poder quedarse con su casa va a tener dinero para gastos la razón que les hago esa pregunta es que muchos nosotros no tomamos esas precauciones y la verdad es que tenemos que tomar acción y afrontarlo mucho nosotros preferimos escondernos y no pensar en esas cosas pero la verdad es que si tenemos que tomar esas acciones de proteger nuestra casa verdad de tener protección para nuestra hipoteca en caso que algo nos vaya a pasar algún día en caso de que también podemos proteger a la familia con gastos con otras cosas que en caso que lleguemos a faltar y su proceso muy simple de hacer entonces los siguientes vídeos estaremos hablando de protección para super para su casa sus préstamos su familia ok entonces si están listos para comprar su primera casa o comprar inversiones ahí está el link para 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 este lado creo que está el link sigue ahí de ese lado para para empezar sus propiedades para empezar a buscar si quieren valor de su propiedad también hagan clic ahí pero si quieren informar más información sobre protección de casa de sus préstamos de todo eso por favor háganme un contáctenme a mi email y hablaremos con ustedes al respecto a eso bueno muchas gracias les habla Polante Nikeri de casa rica corazón contento puntocom sean tengan valor sean valientes tomen acción y nos vemos a la próxima